Chapa Pain, dice hola, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y no pregunto por qué estoy todo así como acalorado, que estuve jugando un mod del Free The Night Funkin que en este caso sería contra Zyrix, que ahí aparecerá el personaje así que bueno pues disfruten de este vídeo que el cual se supuestamente iba a ser el envío pero traté de hacerlo en envío así el estilo gamer pero cuando lo vi por mi propia cuenta pues se anduvo como trabando de vez en cuando así que bueno pues esta vez lo voy a tirar en vídeo y ver si es muy apoyado ya que lo grabé desde el PC que bueno pues disfruten del vídeo igual las canciones de este mod están muy chidas y que dejen like si quieren más bots de Free The Night Funkin para traerlos así que bueno pues mañana tendrán un vídeo de Resident Evil Hope Veronica que aparecerá también aquí una miniatura del videojuego así que basta de platicas y vámonos a enfrentarnos contra Zyrix y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!